¡Lolita Cortés! ¿No? Necesito distensión ¿Rofi? ¿Y es otra? Estar así despierto Es un delirio de condenados No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos prófugos Los dos ¡No! No tenemos donde ir Somos como un área de pastana No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos Siempre seremos prófugos Los dos Los dos Es de teatro Es de teatro Es de teatro musical